Hola a todos amigos, esta es la segunda parte de quien tiene más balones de oro polémicos, si Messi o Cristiano Ronaldo. En esta ocasión analizaremos al comandante, pero antes de empezar les quiero hacer un pequeño recordatorio del sorteo que tenemos debido a que llegamos a los mil suscriptores. Muchas gracias a todos y recuerden que tienen hasta el domingo 21 de noviembre para comentar todos los videos que salgan en este periodo de tiempo y el ganador se dará a conocer el lunes 22 de noviembre. Este será el premio, así que vamos a empezar. Si no has visto el anterior video te invito a verlo porque ahí analizamos los balones de oro más polémicos que ha ganado Messi, por lo que en esta nueva parte le toca a CR7, quien es el segundo máximo ganador de este premio en la historia y que por supuesto tiene alguna que otra polémica, vamos a analizar con datos si es que esto puede ser cierto o no. Comenzamos el viaje con el portugués en 2013 cuando por fin pudo cortar la racha de Leo que venía de ganar 4 balones de oro consecutivos y el portugués por fin ganó su segundo balón de oro, pero ahora jugando para el Real Madrid. Ese año el portugués anotó la máxima cantidad de goles que ha podido anotar en un año natural, con 69 goles en 59 partidos jugados durante todo ese año. Lo que francamente ese año lo situaban como el jugador con un mejor rendimiento, al menos individual, porque ni siquiera los dos otros candidatos, Messi y Riveri, juntando sus goles, juntaban los 69 que hizo el portugués ese año. Todo se escucha bien, pero la polémica empieza con los cero títulos que ganó Ronaldo esa temporada. Se fue eliminado esa temporada en semifinales por el gran Borussia Dortmund de Jurgen Klopp, que tenía Lewandowski, Reus y Gotze. En la Liga Española en el Madrid quedó segundo lugar a 15 puntos del Barcelona, y en la Copa del Rey perdieron la final contra el Atlético de Madrid. Fue el único partido que jugó el portugués. Mientras que el otro gran favorito, Frank Riveri, venía de ganar el triplete con el Bayern Múnich, la Liga, la Copa Alemana y la Champions. Además de anotar una buena cantidad de goles, 23 goles en 49 partidos, y yo sí situaría en tercer lugar a Leo Messi, que estuvo lesionado bastantes veces durante ese año, y lo que le impidió tener números bestiales como los que consiguió el año pasado en 2012, pero esta vez anotó 45 goles en 49 partidos, que sigue siendo una muy buena cantidad, pero no al nivel que nos venía mostrando. Gracias a esto, muchas personas consideran que el premio de ese año se lo debía llevar el francés, por los títulos obtenidos, y la verdad, el rendimiento que dio fue fundamental para el triplete que ganó su equipo. Otro aspecto que alimenta más esta polémica son las ampliaciones de votaciones que hubo en ese año. Esto se hizo para poder tomar en cuenta los partidos de repechaje para el Mundial, en donde los únicos candidatos que tuvieron una actividad fueron CR7 y Riveri. El francés tuvo que jugar la repesca con Francia contra Ucrania, mientras que Cristiano se enfrentó a Zlatan en una eliminatoria bastante épica, la verdad. Cuando el portugués rindió muy bien y pudo llevar a su selección al Mundial, luego de anotar 4 goles en los dos partidos de eliminatoria. Los votos se ampliaron hasta el 29 de noviembre de ese año, y aquellos que ya hubiesen votado antes, pero quisieran cambiar sus favoritos por estos partidos, lo pudieron hacer hasta el 9 de diciembre. Esto la verdad es que fue una polémica muy grande, debido a que varios personajes del fútbol se quejaron de este sistema de votación, o cómo es que eligieron a Cristiano Ronaldo, pese a no haber ganado de ningún tipo. Un ejemplo de esto es Michel Platini, que dijo que estaba muy decepcionado porque no ganara el francés Riveri, y que durante 50 años el Balón de Oro tuvo en cuenta el palmarés en el terreno del juego. Haciendo alusión a que Cristiano Ronaldo no ganó ningún título, pero aún así aceptó que el portugués era un gran Balón de Oro. Y es que la ausencia de estándares claros a la hora de elegir al ganador del Balón de Oro, es esto que hace que las polémicas se generen aún más. Porque si hubiera un sistema de votación un poco más establecido, o un sistema híbrido, como ya he comentado, de votos y además puntos que se generen en los jugadores a lo largo de todo el año, creo que sería un poco más justo. Porque realmente varias veces se dice que el Balón de Oro es un premio individual, pero también tiene que verlo colectivo. Y Cristiano en ese año fue el mejor en cuanto a estadísticas, a números, pero no en cuanto a títulos. Creo que el mejor fue Riveri en ese aspecto, pero le pasa lo mismo que ha pasado con Messi, por ejemplo en 2012 cuando no ganó un título importante pero tuvo un rendimiento bestial. O en 2010 también, que si bien es cierto que no ganó el Mundial como Xavi o Iniesta o que llegó a la final como Snyder, pero el argentino fue el mejor en cuanto al rendimiento individual además de que sí ganó algún título. Lo verdaderamente cuestionable aquí es que Cristiano Ronaldo no ganó ningún título y se encontró con Riveri que ganó el triplete. Pero yo creo que en cuanto al rendimiento individual, pues Cristiano fue el mejor, de eso no debe de haber duda. Pero esto presta malas interpretaciones, además de la ampliación de las votaciones que generan más incertidumbre. Yo creo que perfectamente lo podía ganar Riveri, pero también Cristiano Ronaldo. Pasa lo mismo que el Balón de Oro 2010 con Messi. Creo que sería un Balón de Oro polémico, sí, pero no creo que sea un Balón de Oro injusto. Sí es muy cuestionable porque darle el Balón de Oro a alguien que no ha ganado ningún título colectivo, es algo que al menos en épocas recientes pocas veces ha pasado, o directamente ninguna vez, porque la verdad es que no recuerdo. Creo que Cristiano Ronaldo es el único caso así. Y bueno, yo sí creo que es un poco más polémico que el de Leo Messi en 2010. Y todas estas variaciones hacen que no nos pongamos de acuerdo en cuándo dar o no dar un Balón de Oro. Porque a veces se le da al que tiene mejores estadísticas individuales, aunque no gane nada. A veces se le da al que tiene mejores títulos, aunque no tenga muy buenas estadísticas. O a veces es un híbrido estas dos. Porque en teoría la Bota de Oro está para esto, para la persona que haga más goles en la temporada y no necesariamente el Balón de Oro. Otro Balón de Oro bastante polémico fue el de 2014, justo año mundialista. Cuando Manuel Neuer era el claro, o para mí al menos era el claro favorito, debido a que fue campeón del mundo. Fue pieza fundamental de la selección alemana para poder conquistar la Copa del Mundo, que es el torneo más importante que existe. En donde también ganó el Mundial de Clubes, la Copa Alemana, la Pokal y la Bundesliga. O sea, cuatro títulos y siendo fundamental. Que realmente no sé si se acuerden, pero muchas personas estábamos comentando y comentaban en los medios de comunicación, en redes sociales, que el Balón de Oro se estaba disputando también en la final del Mundial. En donde, bueno, lamentablemente para Messi, pero afortunadamente para los alemanes ellos ganaron. Y Manuel Neuer, como digo, fue pieza fundamental en todos los títulos que ganó el Bayern y sobre todo en ese Mundial. En aquel entonces es cierto que Manuel Neuer era el mejor portero del mundo. Permitía a sus equipos jugar como con un jugador de campo más, era un libero total. Pero también es cierto que en ese año a Cristiano Ronaldo se le ocurrió meter 61 goles. 56 con el Real Madrid y el restante con Portugal. En donde ganó la Supercopa de Europa, la Copa del Rey y la Champions. Es cierto que también por el Mundial fracasó totalmente. Es muy parecido a lo que pasó con Messi en el Mundial 2010. Pero bueno, este fue un poco peor debido a que Portugal se quedó en la fase de grupo. Solamente pudo anotar un gol y, bueno, se fue a casa a Cristiano y Portugal. Este Balón de Oro también se me hace demasiado polémico porque ni siquiera pudo ganar la bota de oro en solitario. Recordemos que en ese año el uruguayo Luis Suárez estuvo impresionante. Y además tampoco fue, como digo yo, o sea, no brilló en el Mundial, que es importante siempre que es año mundialista. Y creo que era la oportunidad perfecta para darle el conocimiento que deben de tener también los porteros. Y Manuel Neuer, pues bueno, creo que fue el mejor año de su carrera. Pero lamentablemente no pudo ganar el Balón de Oro. Este se me hace un poco más errado que el de River y en 2013. Pero igual tampoco se me hace del todo injusto porque el portugués brilló en Champions. Y anotó una muy buena cantidad de goles. Después podemos hablar de otros Balones de Oro que pueden ser un poco polémicos. Por ejemplo, el de 2016 cuando Cristiano Ronaldo ganó su tercera Champions. Y bueno, la bota de oro la ganó Luis Suárez, que ese año también estuvo impresionante en cuanto a goles y asistencias. Pero el portugués además de eso ganó la Eurocopa. Que yo creo que, bueno, este está bien ganado. Yo creo que Luis Suárez tenía que estar dentro de los tres finalistas para el Balón de Oro. Pero fuera de eso creo que no es tan cuestionable. Otro Balón de Oro de estas características es el de 2017 cuando Leo Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron una cantidad de goles similares y asistencias. Pero el argentino tuvo un poco mejor los números. Aún así ganó la Champions CR7. Y bueno, por eso es que le dieron el Balón de Oro. Pero si ninguno hubiera ganado la Champions de esa temporada, yo creo que se lo tendrían que haber dado a Leo Messi. Y también con estas Champions, con estas tres Champions seguidas que ganó el Madrid y Zidane. Que también hay muchas cuestiones arbitrales y un poco raras que no cuadran del todo. Igual podemos ver luego un video sobre todo esto. Pero bueno, estas Champions le dieron básicamente los varones de oro a Cristiano Ronaldo y a Luka Modric. Para que entendamos cómo es que mueve todo esto el conjunto blanco, o sea el Real Madrid. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Lo ganado, ganado está. Estos anteriores no los considero tan polémicos como el de 2013 y 2014. Yo creo que son, como ya lo dije, son cuestionables, son debatibles. Aunque la verdad es que a mí me parece un poco más polémico el de 2014 por todo lo que representó Manuel Neuer. Así que bueno, la conclusión es que si les quitamos estos Balones de Oro polémicos a estos fenómenos. Cristiano Ronaldo quedaría con tres Balones de Oro en su palmarés. Y Leo Messi quedaría con cinco Balones de Oro. Que esperemos que este año llegue el séptimo. Ya conocen mi... bueno, el séptimo oficial. Ya conocen mi postura. Y si no, los invito a ver los demás videos del canal. Así que muchas gracias por ver este video, por llegar hasta el final. No olviden comentar para participar en el sorteo. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.